Hola mis genitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Kenya Oz, no sé cómo pronunciar, cinco, como cinco, sin L-I, sí, no sé, dime en los comentarios, información sobre la otra artista, además de Kenya, porque no conozco y no sé nada de información, hice un poco de reacciones de Kenya Oz y me gusta su música, así que vamos. Tres personas o cuatro personas, quizás cada letra es de uno de estos güeyes. Muy suave. Me gusta, suena muy poppy, pero hay algo que no es... Es algo poco diferente que hace más arriba, que me gusta. El primero cantante tenía una voz interesante. Fue... 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 Fue más grave, pero... Para la nariz. No fue grave, pero... Por eso... Esa tipo de voz es grave. Algo así. Vamos. Fue... 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 Sí, dime de dónde son estos chicos. Este... México o otro país. Dime. Pero... Sí, me gusta. El ritmo es muy adaptivo, así que estoy seguro esto va a ser... un hit. Vamos. No Me gusta el cambio en la música, suena más no ser latino ahorita. Solo fue poco, pero me gusta este cambio. Dime si esta canción es buena, la he equivocada, porque conozco una o dos canciones de Adriel Favela y me gusta. Si es como estoy pensando. Pero si, este es muy pop, la verdad no es mucho de mi estilo, pero para este es muy buena para tener en una fiesta y cada persona va a gustar esta. Y si, el ritmo fue muy bien y cada artista aquí tenía una voz perfecta para esta. Si, es el último del video. Dime cosas en los comentarios. Ojalá tienen un buen día y peace, mis chinitos.